Al iniciar el novenario en honor a nuestra Madre María, la Inmaculada Concepción, ante ella nos presentamos con gozos y tristezas, sueños y esperanzas. Ella viene a nosotros diciéndonos una vez más, no estoy yo aquí que soy tu madre, no es ajena a la crisis que vivimos ni a los tiempos de persecución. Ella, como madre, nos enseña a vivir la actual noche oscura que atravesamos en el país. Quiere que vivamos con plenitud cada momento. Quiere hacer de cada día un tiempo nuevo. Nos invita a hacer lo que ella nos manda. Son estas dos reflexiones en las que quisiera detenerme esta mañana. Primero, ella quiere que vivamos con plenitud cada momento. Cada mañana despertamos con la ilusión de recibir noticias esperanzadoras. Que el país se enrumba por caminos de paz, de justicia, de libertad. Al respecto, permítanme compartirles una de las vivencias del retiro sacerdotal de este año. El padre predicador nos relató cómo durante la persecución de los sacerdotes, durante la Revolución Francesa, quienes eran apresados y tenían por calabozo el fondo de los barcos, se hicieron un decálogo de vida. Un código era este. Vivir intensamente cada día. Así lo hicieron. En medio de torturas, vivieron intensamente cada día. La crisis que atravesamos fractura el tejido social. Nuestras familias, nuestro ser. Muchos de ustedes expresan que ya no se vive, sino que se sobrevive. La situación busca arrebatar la vida. Más que nunca debemos vivir con sentido. El sentido verdadero es Dios. Y María nos ayuda a vivir intensamente cada momento. A nuestra madre María, la anagüín, la mujer pobre, cuya riqueza es tener a Dios, quien creyó realmente y radicalmente en Él, mantuvo firme la confianza, la esperanza y la fe. La existencia de María se fundamentaba en la esperanza de Yahvé, en la misericordia y compasión que tendría con su pueblo. Aún siendo madre del Salvador, carecía de condecoraciones, influencias o prestigios sociales, ni honores de toda clase. Pero sí tenía algo infinitamente superior. Su fe, su esperanza inquebrantable en Dios. Y eso no tenía ni tiene precio. Está por encima de todo y de todos. Ella nos enseña a vivir plenamente la vida y quiere que cada momento lo vivamos con plenitud. El Cardenal Francisco Bantuan, apresado por el comunismo, que pasó 13 años en prisión en Vietnam, en su obra Camino de Esperanza, en los escritos que envía a sus fieles, les escribe, les escribe, y estas palabras hoy también son para nosotros. Para ti, el momento más hermoso es el momento presente. Vívelo con plenitud, en el amor a Dios. Tu vida será maravillosamente hermosa si sabes convertirla en una especie de moisaico luminoso, formado por millones de esos momentos. Me atrevo a decir que estas son las palabras que hoy María Santísima, nuestra Madre, quiere dirigirnos a nosotros. ¿Cómo llegar a esta intensidad de amor en el momento presente? El mismo Cardenal Bantuan, en otro de sus escritos, Cinco panes y dos peces, nos da la clave. Pienso que debo vivir cada día, cada minuto, como el último de mi vida, dejar todo lo que es accesorio, concentrarme sólo en lo esencial, cada palabra, cada gesto, cada telefonema, cada decisión en las cosas más bellas de mi vida, reservo para todos mi amor, mi sonrisa. Tengo miedo de perder un segundo viviéndolo sin sentido. No se trata de dar cabida al síndrome del avestruz que entierra su cabeza en el suelo creyendo que todo está bien, que todo está normal. No. No se trata de eso. Perder la conciencia de la injusticia sería ser cómplice del pecado social. Más allá de despertar esperando una noticia, nosotros debemos ser esa buena noticia. Más allá de esperar que terminen las injusticias, nosotros debemos ser justos y rechazar toda injusticia. Más allá de aguardar que termine la corrupción, nosotros, siendo honestos, debemos romper con la cadena de corrupción. Más allá de aguardar que las cosas sucedan, nosotros debemos hacer que las cosas sucedan. ¿Cuántos hoy, ante las barbarias que vivimos, experimentan impotencia? Vivamos en plenitud, cada día, como María. Viviéndolo así, no seremos impotentes. Como decía Madre Teresa de Calcuta, lo importante, no es el número de acciones que hacemos, sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción. Ciertamente nuestras fuerzas humanas nunca son suficientes. Solo dejándonos abrazar por Jesucristo, llegaremos a ser fuertes. Solo el amor puede cambiar el corazón. ¿Cómo vivir plenamente este momento? Uno de esos medios es la oración. Un medio que debemos utilizar para vivir con plenitud de la vida y ser transformadores de cambio es la oración. Y la oración por excelencia que nos pide nuestra Madre es el rezo del Santo Rosario. Estos años que vienen, nos envolverán dos grandes celebraciones. Los 300 años de la llegada de la imagen de la Inmaculada Concepción a nuestra ciudad, a nuestra diócesis. Y la visita de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que llega a inicios del año próximo. Vocación para intensificar, sin desfallecer, nuestra oración. La oración del Santo Rosario. Somos conscientes de la fuerza de esta oración. No obstante, permítanme compartir algunos de los milagros que se atribuyen al Rosario. En la historia de la pequeña Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, la Divina Providencia parecía haber querido mostrar los beneficios que está dispuesta a conceder a la humanidad si se tomaran en cuenta los pedidos de la Santísima Virgen María. Después de la Segunda Guerra Mundial, los rusos tenían como objetivo quedarse indefinidamente con Austria. En esas sombrías perspectivas, un sacerdote capuchino, Petrus, se dirigió el 2 de febrero de 1946 al principal santuario mariano del país, Maricé, Maricéal, a rezar intensamente ante la milagrosa imagen y a pedirle luces para atender las necesidades de su pueblo. En cierto momento, percibió con toda claridad que una voz interior le decía, «Haced lo que os digo y tendrán la paz». Solo más tarde conocería que estas palabras eran las que la Virgen María había pronunciado a los pastorcitos en Fátima. En febrero de 1947 fundó un movimiento de oración para reunir a personas que se comprometieran a rezar el rosario, de forma que durante las 24 horas del día alguien estuviera orando el rosario a Nuestra Señora y pidiendo la conversión de los pecadores, la paz y la libertad. En cada ciudad o aldea conseguía siempre mayor número de adhesiones a la cruzada reparadora del Santo Rosario. En septiembre de 1948 inició el Padre Petrus en la Iglesia de los Capuchinos de Viena los actos de devoción reparadora con misas, predicaciones, confesiones, bendiciones a los enfermos y el rezo del Santo Rosario. Tales devociones él lo denominó asalto de oración. Y decía, «La paz es un don de Dios, no obra de los políticos, y los dones de Dios se obtienen con oración». Era necesario conquistar a Dios, esa gracia, como los soldados conquistan una fortaleza mediante un ataque. Durante ocho años se desarrollaron en Londres 260 reuniones entre representantes de las naciones vencedoras y una delegación austríaca, sin que nada quedase resuelto sobre la ocupación de Austria. La Guerra Fría se intensificaba cada vez más y el comunismo agudizaba sus métodos de persecución religiosa en los países ocupados. Parecía que Dios quería probar la confianza de aquellos que tanto pedían la liberación de su país. El 24 de marzo de 1955 los gobernantes soviéticos invitaron a los austríacos a una conferencia en Moscú. Antes de partir, el primer ministro, Julius Raab, pidió al sacerdote, «Por favor, reze y haga que sus fieles recen más que nunca», pues presentía que allí se definiría el futuro de la nación. Luego de rápidas conversaciones sucede lo imposible. Inesperadamente, en el mes de abril, el régimen de Moscú anunció la determinación de que en 90 días retiraría todas sus tropas. el 15 de mayo los representantes de las cuatro potencias ocupantes firmaron en Viena el Tratado de Independencia Definitiva del País. Finalmente, Austria se liberaba de la ocupación aliada y más importante que todo de la ocupación soviética. Caso único en la historia del comunismo hasta entonces. Así pues, un medio que debemos utilizar para vivir con plenitud la vida y ser transformadores de nuestra sociedad es la oración. Y la oración que por excelencia nos pide nuestra Madre es el rezo del Santo Rosario. Sabemos que en 1917 en Fátima la Virgen María pidió a la humanidad el arrepentimiento de los pecados cometidos, el cambio de vida, la penitencia y la oración para revertir la grave decadencia de la fe y de las costumbres y de las costumbres. Si estos pedidos fuesen atendidos, dijo entonces nuestra Madre, el mundo tendría paz. Hoy, ella, una vez más, nos pide eso. Tres actos nos pide nuestra Madre. Oración, ayuno y penitencia. examinemos nuestra vida espiritual, nuestro compromiso. No hace mucho nuestros obispos en uno de sus mensajes nos invitaron a ayunar. Abrazamos e hicimos nuestra esa invitación. Tuvimos la valentía de privarnos, nos mortificamos o ni siquiera nos dimos cuenta de lo que ellos nos estaban pidiendo. ¿Cómo está nuestra vivencia del sacramento de la confesión? El salmista dice que el justo peca siete veces al día. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación? ¿Tenemos el hábito de confesarnos al menos una vez al mes? Al preparar esta homilía había algo que yo me preguntaba. para mí y quiero ahora también externarlo. Vamos a cumplir ya casi dos años de estar en esta crisis y desde ese momento acá soy el mismo o he madurado en la fe. ¿Mis santidades ha crecido o no he crecido? ¿Qué bueno sería que pudiéramos poner esta mañana en la balanza cuánto este tiempo de crisis está siendo un tiempo de purificación y de santidad? soy el mismo si soy el mismo hoy entonces no estoy entendiendo los mensajes de Dios ni estoy entendiendo la petición de nuestra madre. hoy María nuestra madre más intensamente nos dice hagan lo que yo les diga hagan lo que yo les diga y lo que nos pide es que recemos el rosario. quiero pedirles algo ahora todos solemos andar nuestro celular se ha vuelto un una herramienta necesaria junto al celular su rosario junto al celular el rosario para no no olvidan nunca olvidamos el celular y parece que nos asfixiamos cuando lo dejamos coloquemos para no olvidar el rosario para no olvidarlo coloquemos coloquemos ahí en ese aparatito que hace tanto bien o puede hacer tanto mal sirvámonos del santo rosario no como una pócima mágica sino como la expresión del amor a ella a nuestra madre y del amor a su hijo Jesucristo oremos sin desfallecer oremos en familia abuelitos enseñen a sus nietos a rezar el rosario padres oren con sus hijos oremos en familia que la oración nos lleve a la acción entonces se reviverán las palabras que María dirigiera un día al indio Juan Diego escucha ponlo en tu corazón hijo mío el menor que no se perturbe tu rostro que no se perturbe tu corazón no temas no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi sombra y mi resguardo no soy yo la fuente de tu alegría no estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos tienes necesidad de alguna cosa que ninguna cosa te aflija ni te perturbe amemos a María y manifestémosle ese amor con el rezo del santo rosario y vivámoslo tres cosas no sólo el rosario la confesión el ayuno y la caridad todo unido se complementa y ella nos alcanzará las gracias que necesitamos para crecer en la fe para alcanzar la paz y la libertad para que en nuestras familias pueda volver a brotar la fraternidad porque hoy están muy fracturadas María camina con nosotros y nos invita a vivir plenamente cada momento vivamos intensamente cada momento ofreciéndoselo a ella nuestra madre que así sea para ella la reina del cielo un fuerte aplauso gracias aplausos